Hola amigos, ¿qué tal? La ex ministra de Cultura, Susana Baca, pidió 20 millones para los artistas, pero critica a Mayra Couto por su serie Mi Cuerpa, Mis Reglas. Vamos a ver todas las declaraciones aquí en mi canal Perú. El almuercito de doña Susana Baca, que es especialista en pedir platita, ¿no? Ella es especialista en agarrarse de cualquier pretexto para conseguir platita. Entonces, amigos, Francisco, los artistas hemos sufrido tanto, y en este país, donde la gente se muere haciendo cola para el oxígeno, donde la gente se muere porque no hay camasusis, Susana Baca quiere platita para los artistas, porque todos los demás nos tenemos que romper el lomo en lo que sea, y a la gente que le cierran los negocios, que le cierran los restaurantes, las tiendas, las peluquerías, ellos sí que se frieguen, pero los artistas, ¿no? Oh, los artistas son una casta aparte, son una clase de iluminados a los que hay que darle nuestra plata. No importa que la gente se muera en las calles, Susana Baca necesita plata y el Estado debe darle plata, a ella y a sus amigos, porque son artistas, ¿no? La cantante Susana Baca se mostró en contra del premio de 75 mil soles que le otorgó el Ministerio de Cultura a la actriz Mayra Couto por su serie Mi Cuerpa, Mis Reglas. Según precisó, la serie de Couto podría afectar el proceso de aprendizaje del idioma para los niños que se encuentran en este proceso, en referencia al lenguaje inclusivo del título de la producción. No puede ser que a alguien se le ocurra hacer una obra de teatro sobre eso, uno no va a hablar así. ¿Qué pasaría con los niños que escuchen sobre eso, o con los que están estudiando el idioma español? dijo exitosa. Asimismo, la también exministra de Cultura recordó que no es la primera vez que se muestra en contra de alguna decisión del Ministerio de Cultura al recordar su posición frente a la contratación de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. Como se recuerda, Mayra Couto dio a conocer que ganó un premio del Ministerio de Cultura para grabar el primer capítulo de su teleserie llamada Mi Cuerpa, Mis Reglas. El premio que ganó la recordada actriz de Al Fondo y Sitio fue en la categoría de piloto de serie, otorgado por la Dirección Audiovisual de la Fonografía y los nuevos medios del Ministerio de Cultura. Su apuesta por la comedia de situaciones con originalidad y con enfoque de género y su manejo de recursos técnicos, logísticos y artísticos lo vuelven factible y de alcance nacional y regional, se puede leer en el acta que consigna la evaluación. Sabemos que esta pandemia los ha afectado duramente y que los artistas son absolutamente necesarios en nuestra vida cultural, en nuestra vida como país. No solo para alargarnos, sino para poder hacernos sentir nuestra identidad cultural, hacernos sentir lo que somos como país. Y por eso, como hemos hecho un gran esfuerzo, el ministro de Economía y Finanzas ha finalmente accedido a buscar una manera de dar apoyo a los artistas y próximamente estaremos publicando un decreto de urgencia en el cual anunciaremos que se reanudan estos apoyos. Un decreto de urgencia, qué importante, qué urgente. En un país donde la gente se cae muerta por las calles, necesitamos urgentemente que le den platita a Susana Vaca, ¿no? Que el Estado desembolse, ¿cuánto? ¿30 millones? Para algo urgente. ¿Qué? Que las cantantes ya no tienen peñas donde cantar, que ya no pueden ir a la estación, que ya no pueden ir al rompirraja o al del carajo a cantar y entonces tenemos que darles nosotros nuestra plata, la plata de nuestros impuestos. ¿Por qué, ah? ¿Qué corona tienen? Los cantantes, los actores, los pintores, lo que hacen títeres, zancos, muñecones. ¿Qué corona tienen? ¿Por qué a ellos sí y a los demás no? ¿Por qué a los comerciantes, los emprendedores, a los que tienen todo tipo de trabajos y se han quedado en la miseria por esta cuarentena estúpida que ha seguido Sagasti? A ellos no. Un premio bastante criticado, aunque objetivamente Couto no es culpable del todo debido a que este ministerio es el que se encarga de hacer estos concursos, ¿no crees? ¿Será que Mayra debió rechazar esto? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de la ex ministra? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.